Las organizaciones campesinas CENOC y CODECA realizaron una nueva marcha el día de hoy. Ellos exigen nuevamente al gobierno la nacionalización de la energía eléctrica y también la aprobación de la ley de desarrollo rural. Las organizaciones campesinas CENOC y el Comité de Desarrollo Campesino CODECA protestaron en contra del gobierno tal como lo anunciaron este lunes sus dirigentes. Los manifestantes se declararon contrarios a la reforma política y educativa y a favor de la nacionalización de la energía eléctrica y demandaron la aprobación de la ley de desarrollo rural. Exigir la nacionalización de la energía eléctrica y asimismo lo que es la aprobación del desarrollo rural integral del 4084. Pero también rechazamos categóricamente lo que es la reforma constitucional que no va en beneficio al pueblo de Guatemala, sino que va en beneficio a una minoría, precisamente los de oligarquía. Y entonces lo rechazamos profundamente. Por otro lado, lo que es la reforma educativa, que realmente tratan de aumentar, que son cinco años, y nosotros rechazamos esto porque los pobres guatemaltecos no tienen más recursos para seguir dando estudios. Los manifestantes también llamaron a no criminalizar a sus líderes y pronosticaron que si el gobierno no les cumple, el próximo año protestarán con más fuerza. Asimismo, rechazamos, digamos, la criminalización de, digamos, a los líderes campesinos que realmente han sido perseguidos. Estamos previstos realizar otras acciones más fuertes ya en el año 2013, siempre y cuando si no hay una respuesta, porque aquí nosotros estamos pidiendo realmente respuestas positivas de todas las que nosotros presentamos. Pero si no va a haber, entonces estaríamos analizando. Hasta ahorita no puedo decir, bueno, hagamos esto, porque las comunidades son las que tienen que, digamos, analizar y ver realmente qué acciones vamos a tomar.